La creciente oferta de procedimientos estéticos que convierten a República Dominicana en la meca caribeña de las cirugías plásticas ha abierto una gama de servicios posoperatorios en las denominadas casas de recuperación que pese a generar ingresos millonarios, solo unas 12 de las cerca de 500 están habilitadas por las autoridades de salud pública. ¿Qué tipo de atenciones ofrecen estos centros y por qué la mayoría opera sin haber sido habilitada por salud pública? Nairobi Vilonia responde a estas preguntas en el siguiente reportaje especial. Yo vine a esta casa de recuperación y le doy gracias a Dios por haber llegado aquí a las mejores manos. Antes de llegar al país para someterse a una cirugía estética, la dominicana residente en New Jersey, Rosario Núñez, ya había contratado el paquete de atención posquirúrgico de una casa de recuperación. Para mí, un servicio no siendo 100%, aquí todo el mundo es amable, desde que tú pasas por esa puerta, tú sientes la empatía de la persona, tú sientes que tú llegaste a un lugar donde tú vas a estar bien cuidada, donde respetan a los pacientes, las enfermeras, Dios mío, el staff que trabaja, desde el chofer, la cocinera. Las casas de recuperación o Recovery House ofrecen cuidados especializados a los pacientes luego de ser dados de alta de las clínicas donde fueron sometidos a algún procedimiento. En estos centros, los pacientes reciben cuidados para evitar infecciones o cualquier tipo de situación tras una intervención. Para el servicio que dan, déjame decirte que el precio, no. Mi servicio incluye mi comida, mi tres comidas, my means not. Bueno, mi paquete costó 1.600 dólares. Yo pagué una estadía por 12 días, que es el posoperatorio, y eso incluye tres comidas, el operaje, una enfermera 24 horas, las curas de las heridas, los masajes. Aunque solo han pasado unos días desde que Cati Mateo Hernández, residente en España, se sometió a al menos cuatro procedimientos estéticos, dice sentirse feliz y tranquila, gracias a su médico y a los cuidados en la casa de recuperación donde se aloja. Y además yo me siento aquí más cómoda que en mi casa. Ay, mi amor, que sí, yo vuelvo a hacer una fe también, bueno, me voy a quedar en el mismo sitio. Una vez el paciente está en la casa de recuperación, nosotros nos encargamos de llevarlo a todas sus citas médicas, donde su doctora, a la clínica que corresponda. Además del servicio de chofer, estas casas ofrecen el cambio de vendaje, higienización de fajas y drenajes, masajes, medicamento, atención continua de médicos y enfermeras graduados, así como alimentos idóneos, según Dorsini Nova, propietaria de una de estas casas. Esa es la importancia de que el paciente va a estar correctamente alimentado, va a tener su medicación porque nosotros se lo vamos a administrar a tiempo para evitar riesgo de infecciones y va a estar con un equipo de trabajo y va a estar monitoreado. De esa manera se reduce la tasa de fallos en una recuperación. Aunque por la falta de regulaciones no existen datos oficiales, se estima que hay más de 500 casas de recuperación en todo el país, de las cuales un porcentaje muy mínimo está habilitada por salud pública para operar. El problema de ello es los requisitos de la no gestión de los planos, que es lo que están poniendo de trabas, en el cual le están solicitando lo que es carta de uso de suelo, carta de ambulancia y carta de junta de vecinos. La mayoría de las casas son rentadas, nosotros los inquilinos no tenemos la potestad para ir a un ayuntamiento a buscar una carta de uso de suelo. Hace apenas unos 10 años que comenzaron a trabajar este tipo de centros en el país, pero fue hace 6 cuando la casa de Rocío Ortega se convirtió en la primera en conseguir el primer permiso del Ministerio de Salud. El proceso fue un poco largo, tardamos 3 años en poder habilitarnos, porque todavía en República Dominicana no había un renglón donde encasillar las casas de recuperación, porque primero nos querían poner como centro primario y no somos centro primario. Esta es una de las casas más solicitadas en el Distrito Nacional. Nosotros tratamos de que nuestro personal esté siempre a la vanguardia, de que haga los entrenamientos correspondientes, de que sepa, uno de los conceptos que nosotros tenemos es que nosotros somos un hotel 5 estrellas con atenciones médicas. Pese a la importancia que revista tener reguladas estas casas de recuperación, la realidad es que aún no hay una categoría para ellas. Incluso, sus solicitudes son procesadas como casas de acogida. Por ello, solicitan a Salud Pública crear una comisión que pueda verificar las solicitudes de habilitación que están pendientes. Queremos habilitarlo, queremos hacer las cosas bien, queremos trabajar libremente y no como estamos trabajando ahora mismo, como que si somos delincuentes. Tratamos de obtener la versión de Salud Pública sobre esta situación, lo cual contactamos al Departamento de Relaciones Públicas de la institución. Tras conversar con su director, quedó en avisarnos, pero por más llamadas y mensajes que le enviamos por varios días, no volvió a responder a nuestra solicitud. Neiro Viviloria, Noticias S.I.N. Una joven de 22 años murió calcinada este martes en el sector Alma Rosa, segundo en Santo Domingo Este. Se trata de Estefanny García, quien tenía 18 días, que había dado a luz a una bebé. La policía informó que por el hecho dos personas fueron detenidas, Claudio Figuereo, quien era su pareja, y la madre de la oxisa, Kenia Lora, para fines de investigación. Todo el mundo conternado, porque hay una niña envuelta. La niña no aparecía. A raíz de la investigación, hoy sale a relucir que su abuela era la que tenía la niña. Y no decía... La policía indicó, además, que por las condiciones en las que quedó el cadáver, fue imposible detectar otras evidencias, por lo que están a la espera de los resultados de la autopsia. El tercer tribunal colegiado de Santo Domingo Oeste aplazó para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana el reinicio del juicio de fondo contra Liliana Santana por su supuesta implicación en la desaparición y homicidio de la niña Carla Maciel en 2015. Lutarco Jaques, abogado de la defensa, informó que el aplazamiento se debió a que dos jueces se inhibieron del caso y uno de los sentenciados por el crimen, quien fungiría como testigo de la defensa, no fue trasladado del centro penitenciario donde está recluido. Santana, quien es hija del fenecido propietario de la clínica integral en Santo Domingo Oeste, fue enviada a oficio de fondo luego de que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia rechazara un recurso de casación interpuesto por sus representantes legales. Una mujer resultó herida de bala presuntamente por agentes policiales mientras realizaban un operativo en el distrito municipal de Cabarete, en Puerto Plata. Según el corresponsal Edén Domínguez, los miembros de la policía dispararon supuestamente porque motoristas que transitaban por la zona no portaban cascos protectores. Cerca de 300 armas de fuego que eran portadas de forma ilegal han sido entregadas al Ministerio de Interior y Policía durante los últimos dos meses como parte del plan de desarme voluntario, así lo informó la institución. El ministro Jesús Vázquez adelantó que en los próximos días presentará el primer proceso de destrucción de las armas de fuego en el que participará una comisión de la OEA. Vázquez emitió sus declaraciones tras participar junto al director de la policía en la entrega del manual de ética a nuevos agentes policiales. Nuestros Casa Noticias denuncian una ola de robos de retrovisores en el barrio Lagustinita de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. Los residentes aseguran que la policía conoce la situación y no hace nada, por lo que demandan más patrullaje en esa zona. Piden recoger basura acumulada en la calle José Nicolás Casimiro, esquina Mutualismo o calle 10 del Distrito Nacional. Los denunciantes también llaman a los residentes a tomar conciencia ya que dejan los desechos en todas partes. Atención a la alcaldesa Carolina Mejía, ahí en el Distrito Nacional, donde dicen que por favor recojan la basura en esa zona. Les recordamos, pueden enviarnos sus denuncias a través de WhatsApp, 809-535-8383. También nos pueden enviar o llamarnos a ese número. Recuerden, si no las ven aquí, las ven en la sección en nuestra página web, nos importa tu historia. Macron critica el fracaso moral de los políticos libaneses al cumplirse un año de la trágica explosión en Beirut. Los detalles en solo minutos. Y luego de la pausa también lo que está pasando en la primera jornada de la Liga Nacional de Baloncesto.